El Centro de Ataque Cerebrovascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá es un equipo multidisciplinario que está atento a la prestación del servicio con mejor calidad para el paciente con ataque cerebrovascular. En el servicio de urgencias de la Fundación Santa Fe manejamos una escala que se llama BIFAS donde se evalúan seis aspectos a tratar para definir la atención del paciente. La escala BIFAS la maneja la enfermera de urgencias del triage y cualquiera de los aspectos que maneja la escala con solo un ítem que esté alterado se activará el código. En el momento de la activación del código el paciente se ingresa directamente al área de reanimación donde es atendido por el equipo de especialistas. Nuestro tiempo de respuesta es menor a cinco minutos desde que el paciente ingresa a triage cuando tiene potencialmente un ACV. En ese momento es valorado por el neurólogo o el residente de neurología. Se determina inmediatamente las necesidades del paciente, si requiere una resonancia, si requiere una tomografía e inmediatamente se le toman dos accesos venosos y lo trasladamos a radiología a hacerle las imágenes que necesita. Según decisión médica se realiza tomografía de cráneo simple, angiotat cerebral o percusión cerebral. Desde radiología la interpretación de las imágenes en ataque cerebrovascular es de suma importancia porque esto nos va a permitir saber si el paciente entra en ventana para una determinada estrategia de manejo o si por el contrario es contraproducente hacer una terapia que pueda poner en mayor riesgo la salud o la vida del paciente. Además, la Fundación Santa Fe en este momento es el primer y único centro con capacidad por medio de inteligencia artificial de evaluar estas imágenes y así garantizar un adecuado tratamiento en los pacientes con ataque cerebrovascular. Con estas imágenes en menos de 60 minutos tomamos la decisión de si el paciente requiere terapias como trombolisis que es dar un medicamento para destapar el vaso o trombectomía que es entrar por una de las arterias y mecánicamente sacar el trombo que está causando los síntomas. En menos de una hora tenemos definido el tratamiento y después de estos procedimientos el paciente lo llevamos la mayor parte de las veces a unidad de cuidado intensivo neurológico donde un personal altamente capacitado cuida estos desenlaces clínicos del paciente posterior a los procedimientos que les hemos realizado. El tiempo de hospitalización de un paciente con ACV puede depender de varios factores dentro de ellos la severidad del ACV pero también de los hallazgos que se encuentren en esta serie de exámenes o ayudas diagnósticas durante su hospitalización. Asimismo, en el proceso de hospitalización se inicia también un manejo de rehabilitación y de acuerdo a la severidad del ACV uno puede estimar el tiempo de hospitalización pero es algo individualizado. En la Fundación Santa Fe se hace un abordaje educativo no solo al paciente sino también a su familiar donde tocamos cinco puntos claves de información acerca de todo el proceso que se debe llevar enfocado a hábitos de vida saludable para cuidar la salud y prevenir un nuevo ataque cerebrovascular. Esta educación se basa en la alimentación, en los medicamentos, también nos basamos en la actividad física, también basamos la educación en el seguimiento y educamos también en la identificación de esos signos de alarma para que si alguno se llega a presentar nuevamente acudir a urgencias de manera inmediata. Primero que todo lo que hacemos es un tamizaje nutricional durante las primeras 48 horas que el paciente ha ingresado a la institución. Este tamizaje nutricional nos va a permitir detectar el riesgo del paciente, es decir, si el paciente está en un riesgo leve, moderado o severo a nivel nutricional. La intervención de trabajo social está orientada básicamente en acciones de educación, de acompañamiento y de fortalecimiento de la red de apoyo familiar y económico. Desde que el paciente ingresa a la Fundación Santa Fe de Bogotá se realiza un tamizaje de salud mental y en los casos que es pertinente una intervención desde el punto de vista de psiquiatría y de psicología para el abordaje y el manejo de cualquier trastorno del afecto que pudiera ocurrir. Todo paciente que ingresa con nosotros a terapia ocupacional, hacemos un acompañamiento desde el inicio con una valoración integral donde evidenciamos fallas ya sean a niveles cognitivos, también dificultades en la coordinación y la destreza ya sea de miembros superiores y en lo que está afectando en toda la parte bisopersexual. Sobre todo hacemos mucho énfasis en el tratamiento y en el trabajo terapéutico de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo o en la UCI neurocrítica donde brindamos todo el apoyo desde el día uno hasta cuando ya hacemos la trazabilidad del paciente en hospitalización y podemos dar una secuenciación muy ligado con el trabajo desde los neurointensivistas y el grupo de neurología de la Fundación. Buscamos mitigar todos los riesgos del paciente dentro de la hospitalización y brindar un acompañamiento al paciente y a su familia en todas las estrategias de comunicación para que el paciente tenga una rehabilitación integral. Fisiatría, que es parte del equipo de rehabilitación, va a evaluar inicialmente cuáles son el tipo de déficit que presenta el paciente después de haber presentado la lesión cerebral. El seguimiento por parte de enfermería se realiza de manera telefónica para aquellos pacientes que no pueden asistir a la consulta por parte de neurología. También para dar una continuidad de la atención mucho más completa se oferta el servicio de visita domiciliaria por parte de enfermería. A través de esta visita se busca evaluar el entorno del paciente para así mismo ir mirando cómo se está adaptando a este nuevo cambio de vida. El Centro de Ataque Cerebrovascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá es un equipo multidisciplinario que está atento a la prestación del servicio con mejor calidad para el paciente con ataque cerebrovascular. Por eso los invitamos a que identifiquen adecuadamente los signos y síntomas de alarma para un ataque cerebrovascular y consulten de forma inmediata ante estos a nuestra institución. Gracias. 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 Gracias.